25 de febrero, comenzamos con el fútbol muy cariño en el fútbol, con el cielo que ha terminado aquí, en el pasillo, camina en Pallosas del Oste, reír a señalar, ¡Betini! ¡A esta madre, Betini! ¡Woohoo! ¡Betini! 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 ¡Bo?! ¡Boroot! ¡Boroot! ¡Booor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra! 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 ¡Está defendiendo al novio! ¡Está defendiendo al novio! ¡Está defendiendo al novio! ¡Ahí sí! ¡Ya nació! ¡Ohhh! ¡ Spaßajen! ¡Muy yo ganso! 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 ¡Woohoo! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Nada! 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 ¡Tóxica! 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 Lion Boy en cuenta de Tóxica Muy buena, muy buena Tóxica Para hacer su debut está empezando Está empezando bastante bien con su debut Tóxica En contra del consentido de todos los niños Y de parte del fraternidad 2000 Lion Boy Bueno, saco de acrobacia Lion Boy en contra de Tóxica A ver cómo responde Tóxica en este momento Nada, anda jugando Lion Boy con Tóxica Vamos a ver cómo manejan el encuentro Ambos pequeñines ¿Qué onda Matris? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos Matris? ¿Todo bien? Está dando buena batalla La pequeña Tóxica en contra del Lion Boy Muy buena Tóxica Muy buena Tóxica ¡Vamos! ¡Vamos! Ú., ¡Vamos! Muy buena, Fernanda Y desde el Smoothie Y va ganando ¡El México! Que me paz Bienvenida y el Brad ¡No tu vos nepa! ¡No tu! ¡No tu! ¡No tu! ¡No tu te! ¡No tu! ¡No tu te! ¡No tu! ¡No tu! ¡No tu! Oye Matris, muy buena la niña, muy buena que lo vas a estar haciendo aquí en fraternidad, de verdad, ya sin malos rollos, muy buena la niña en la neta. Y ya sin malos rollos, muy buena la niña, 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 muy buena la niña. No lo gusta la segunda caída, no sabes perder la Ibai, que me hagan, que le dame la Ibai. Vamos mi valiente, vamos mi valiente. ¡Ya tienen miedo, Lion Boy! ¡V میte, venguele! ¡Páta los poños! ¡Váganlo! ¡Vado, vay! ¡Ripatlón, tapón! ¡Ole, Lion Boy! ¡Ole, Lion Boy! ¡Es tan bien,천 detalle de distello aéreo! Ya saben que es el juego de manos de Molen A traición Voxini está pegándole Ahora Lion Boy y Voxini están pegándole A destello aéreo Que más que pegarle parece que la está acariciando Y le está agarrando un poquito de más ¿Qué es el ventílogo? ¿Qué dice? ¿Qué eres, payasos? Tóxica, tóxica Tóxica, 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 tóxica ¡Tóxica! ¡Ayúda, papá Pitufo! ¡Ayúda, papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡No pueden con una niña! ¡No pueden con una niña! ¡Ayúda, papá Pitufo! ¡Qué suelta, Lingo! ¡Está, está, bañando! hasta con tiempo azotó la red 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 ¡Vamos! ¡Torsical! 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 Gracias papayones. Solamente se puede... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenosap! ¡Buena de ellos! ¡Duro! 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 ¡¡Duro! ¡Duro! 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 ¡D superbio! ¡Azotó! ¡Azotó la red! ¡Azotó! ¡Azotó la red! 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 ¡No se dejó yo! ¡Azotó la red! ¡Azotó la red! ¡Gracias!